Hace unos momentos, la Academia Sueca, el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, que cada año concede los premios Nobel, acaba de publicar el nombre del Premio Nobel de Literatura correspondiente a este año y se lo otorga a un escritor tanzano, es decir, de origen tanzanés, de Tanzania, allá en África, con un nombre complejo para nosotros, Abdul Razak Gurnah, Abdul Razak Gurnah. Janet, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Quién es Abdul Razak Gurnah? Juan Carlos es un escritor que nació en Tanzania, tiene 73 años de edad, estudió hasta un doctorado, la universidad la hizo en Nigeria en 1980, te decía radica en Inglaterra, actualmente es profesor y director de los estudios de grado en el Departamento de Inglés. Es destacado por su escritura, sus estudios en temas del postcolonialismo y el colonialismo, especialmente en África, el Caribe e India, y son los temas que aborda en su literatura. Sus libros más importantes son Paradise, esta novela la escribió en 1994, By the Sea en el año 2001 y Desertion en el año 2005. Como vemos en pantalla, la academia, el premio Nobel, perdón, decide darle esta distinción, que es la máxima a nivel internacional en la literatura, por su penetración compasiva de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y entre continentes. Sabemos que la migración es un tema que ahorita está, exactamente. Y leyendo las críticas de sus principales tres novelas, que son las que les mencionaba, Paradise by the Sea y Desertion, la última publicada en el 2005, hablan de que tiene un estilo convincente, envuelve al lector, el lector escribe con mucha belleza, con un lenguaje elevado, pero de gran belleza literaria. By the Sea es una de sus principales novelas, hablan de que es una novela complicada, que corta el tiempo y corta las relaciones personales de sus protagonistas, entonces el lector tiene el desafío de examinar y de intuir cuáles son las verdades que van contando dos que son los protagonistas que aparecen en esta novela. Les decía, titulada By the Sea. Y lo valioso es que durante la trama de esta novela podemos conseguir entender las máximas debilidades del ser humano, como lo pueden ser el engaño y la traición, pero también vienen las esperanzas que podrían ser el amor, la fe, la amistad y la literatura en sí. Y Abdul Razak Gurnah, él es su nombre, 73 años, nació en Tanzania, radica en el Reino Unido, y para los que quieran saber más de él o leer algo de él que no lo han leído como yo, estarían las recomendaciones que les decía Paradise, que le escribió en 1994, By the Sea en el 2001 y Desertion en el 2005, todas abordando temas de postcolonialismo y colonialismo. Que yo entendería, por lo que nos estás explicando, que esta primera novela a la que haces referencia, Paradise, podría ser la manera más fácil de entrar a la lectura de Gurnah, del Premio Nobel de Literatura Año 2021. Nos hablabas de una literatura bella, de una literatura que te mete en una dinámica de belleza, pero también fácil, nos explicabas. Entonces, si usted quiere conocer a Gurnah... Esa es la de By the Sea. Ah, esa es By the Sea. Esa es By the Sea. Esa es By the Sea. Esa es de la Encontra de Críticas, la verdad hay muy poco material y sobre todo en español, porque todas sus novelas están escritas en inglés. Esa es la de By the Sea, que me llamó la atención. Ahorita investigamos un poquito más de qué va a Paradise, pero bueno, hasta por los títulos nos podemos dar cuenta de que todas tienen que ver con temas de colonialismo, de migración. Y finalmente, año con año, la Academia Sueca, sí, es invariable que valore, que sopese el momento político que se está viviendo para escoger al escritor al que va a premiar con el Nobel de Literatura. Y si estamos viviendo el tiempo de los refugiados, no nada más en África y de África hacia Europa, sino de Asia hacia Europa o de cualquier lugar de América Latina, hacia México y hacia los Estados Unidos. Si estamos viviendo el momento de las grandes migraciones y el tema tan grave, tan delicado, de quienes llegan a buscar refugio, empezando a vivir un contraste brutal entre esa cultura en la que crecieron y que están abandonando para enfrentarse a una cultura completamente diferente a la suya, entiendo que Gurná se mete en esa dinámica y es por eso que la Academia Sueca le concede el Premio Nobel de Literatura año 2021. Habrá que conocerlo y habrá que leerlo. Habrá que leerlo, Juan Carlos, sin duda. Vamos a verificar bien ya cuál es toda su biografía, cuáles son todas sus novelas, de qué van, y a lo mejor en la semanita platicamos y recomendamos algo.